Hola, somos el chingazo de Kung Fu, la banda más culera que van a escuchar en el Marvin Encore, y esto es Simape. Mi recuerdo como si fuera ayer, última noche cuando yo te besé, estábamos sentados en esa banca, donde algún día me dijiste que me amabas, yo te dije quiero que seas feliz, nunca he querido a nadie como te quiero a ti, pero no puedo más con la distancia, te he conocido a alguien más. Yo era demasiado roto para ti, pero a pesar de todo te enamoraste de mí, me había lastimado el corazón, me cagaba en eso del amor, me dijiste esto puede funcionar, pero las drogas yo pensaba dejar, al final sucedió lo que no quería. Hoy tengo otra vida y soy muy feliz, pero me sigo emborrachando cuando pienso en ti. Y hoy solo me queda esta maldita ansiedad, pero a pesar de todo yo lo volvería a ser. Igual. Hoy tengo otra vida y soy muy feliz, pero me sigo emborrachando cuando pienso en ti. Y hoy solo me queda esta maldita ansiedad, pero a pesar de todo yo lo volvería a ser. Lo volvería a ser igual. Algo así, creo que Marino por ahí la cagó, pero como es en vivo, vamos a seguir con esto. ¿Asunto o no lo tenemos a mal? Esta canción la estrenamos hace como, bueno a finales de octubre y va a venir nuestro nuevo material que se llama Pongo hasta la madre porque estoy hasta la madre y la canción se llama Asunto pendiente, mi playera tu pijama. Cuéntanos de qué es Marino. Esa es una canción que habla de cuando estás con alguien y conoces a otra persona y es complicado salirte de ese pedo. Bueno, pónganle corazoncito si han estado en esa situación, pónganle like si les han aplicado esa situación. No sé ni cómo empezar, pero lo haré. Por el final se perfectó, cómo acabará un pase de mel y algo más. La noche de un festival fueron suficientes, te quiero besar. Y aunque odie a tu terror, a tus amigos y sus conciertos, nena te sienta bien, mi playera de pijama. Despertar en tu habitación, abrazados en la cama, es lo que nos sale mejor. Pones tu cabeza sobre mí, me sonrías y soy feliz, tengo tiempo sin sentirme así. Yo sé bien que esto está mal, nena no quiero pensar, porque no existe el mañana, solo es ansiedad. Y aunque odie a tu perro, a tus amigos y sus conciertos. Nena te sienta bien, mi playera de pijama. Despertar en tu habitación, abrazados en la cama, es lo que nos sale mejor. Despertar en tu habitación, abrazados en la cama, es lo que nos sale mejor. Nena me sienta bien, tu perfume hay en la almohada. No he podido decidirme, siempre pasa algo que me saca de control. Son tus besos, mi castigo, por no decidirme a terminar mi relación. No he podido decidirme, siempre pasa algo que me saca de control. Son tus besos, mi castigo, por no decidirme a terminar mi relación. Marino, ¿cuándo es el siguiente show? Nuestro show es el 17, vamos a hacer nuestro último show de fin de año, el 17 de diciembre en el Indie Rocks. Vamos a editar en cinta este material que se llama Pongo Hasta la Madre porque estoy hasta la madre, que del lado A son el material nuevo y los sencillos sueltos que hemos sacado. Y del lado B va a traer el orinando contra el viento. Y es una forma de agradecer todo este año tan chingón que hemos tenido y hemos conocido muchas bandas que nos han tirado paros. Viene Viva el César de Ciudad Juárez, que nos invitó a tocar el paso fuera de nuestro país por primera vez. Viene esta Ultra P de Cancún, que compartimos circuito indio con ellos. Vienen los Blue Jays de Guadalajara, que en el Revolution Fest, sin conocernos y sin tener ni puta idea de quiénes éramos, nos prestaron sus instrumentos para tocar y nos tiraron paro para irnos al aeropuerto para llegar a Cancún. Vienen los pandilleros, que son nuestros compotas, el Chucho Tormento y la Lobili. Va a estar Tiki Time Bomb de Costa Rica, que nos iban a llevar para allá este año, pero se empalmó con circuito indio, no pudimos. Y Días Difíciles de Torreón, que también son una bandota. Así que cáiganle, los que no nos conocen y nos están escuchando ahorita por primera vez a través de Marvin. Síganos en Facebook, el chingadazo de Kung Fu. Dilo de los hot dogs. Ah, en el show que vamos a tener va a haber hot dogs. Vamos a hacer un pequeño picnic, un asadito ahí. La gente puede ahí comprar mercancía. Los hot dogs son gratis, nosotros los vamos a estar preparando. Chelas y pues cabulear, ¿no? La cabula, nunca falta. Twitter. El chingadazo de... Instagram, lo lleva Beto. Si son este... Pide packs, no se los envíen, por favor. Ajá, no manden packs. Y esta es la última canción que vamos a tocar. Gracias por invitarnos, Marvin. ¿Cuál es? Este, no lo tomes a mal, no me toques ando chido, que pues es una canción muy personal para mí, se la escribí a mi exesposa. Y fue la canción que hicimos para el Vive Latino. Otra vez, otra vez, se me dejó el pedo, va de nuevo. Perdón, esto es en vivo. Voy a casa, es tarde otra vez. No traigo llaves ni vergüenza y no hay nadie que me pueda responder. Qué sorpresa, me drogué otra vez. Soy un tonto que regresa a lo único que sabe hacer bien. No me extrañas y no lo tomo a mal. Lo que más me duele son las comidas de domingos que hacía tu mamá. Y los discos de mi colección, rompiste esa noche que dijiste que lo nuestro terminó. Soy un fraude que regresa, ya en la fiesta tuve que aguantar. Las preguntas tan pendejas de la gente que habla de más. Y que vuelva a explicar lo que pasó entre los dos. Que te encontré con alguien más y que no quiero verte nunca jamás. Llegué a casa, ha vuelto a amanecer. No hay helado ni cerveza, yo supongo tú comprabas esta vez. No me extrañas y no lo tomo a mal. Y aunque hables mierda con la gente, siempre de mí te vas a acordar. Soy un fraude que regresa. Y en la fiesta tuve que aguantar. Las preguntas tan pendejas de la gente que habla de más. Y que vuelva a explicar lo que pasó entre los dos. Que regresaste con tu mamá y que no quiero verte nunca jamás. Y el tiempo ya pasó. Tú ya no mezclas drogas y alcohol. Y aunque no te extraño amor. Yo sí sonrío cuando escucho tu voz. Recordando esas noches que pasamos. Viendo a Nijón, tomando coca y ron. Nosotros somos chingadosos de Kung Fu. De la Ciudad de México. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!